El Muro, 13 de agosto de 1961. Después de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores dividieron a Alemania en cuatro sectores. En el occidental capitalista y democrático se estableció la República Federal y en el área rusa y comunista la DDR, la República Democrática Alemana. Berlín, enclavada en la DDR, también estaba dividida en un sector occidental de rápido crecimiento económico y otro comunista más atrasado. En la madrugada del 13 de agosto comienza la construcción del Muro de Berlín. En los países europeos, bajo influencia soviética, se aseguraba que el muro fue levantado para proteger a la población del fascismo que conspiraba para frustrar la voluntad popular de construir un Estado socialista en Alemania Oriental. En la práctica, el muro sirvió para impedir la emigración masiva desde la DDR, Alemania del Este y el bloque comunista hacia Occidente y que fluía a través de las calles de la ex capital de Alemania. El muro no solo dividía a esta ciudad, dividía también a Europa y era el símbolo de la Guerra Fría en la que Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban la hegemonía planetaria. Treinta años de muro. Derribado en noviembre de 1989, su caída posibilitó la reunificación alemana y fue precursora del desplome comunista en Europa y la desaparición de la Unión Soviética. TVN, sigamos haciendo historia. TVN, sigamos haciendo historia.